Yo no viviré con pleno exento, porque jamás yo conocí la primavera. Yo no viviré con la juventud cualquier idea, porque pasé de la niñez a los asuntos. Me conocí la charla de un yangue, de los amigos reunidos en la plaza, ni los paseos detrás de cualquier muchacho. Mi emoción debe seguirla hasta su puerta, porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a mi gana gana. Para cantar, para cantar, canciones como esta. Para cantar, canciones de mi alma. Para cantar, canciones como esta. Para cantar, canciones de mi alma. Yo volveré a nacer con la corteza de masticar mi juventud cada segundo. Y ya no abriré mi garganta a nuevos surcos, que esta cansa de cantarle tanto a las estrellas. Más volveré a nacer, estoy seguro, porque esta vida con mi vida sigue en deuda. Que yo no tuve juventud como cualquier, que yo pasé de la niñez a los asuntos. Porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a mi gana gana. Para cantar, para cantar, canciones como esta. Para cantar, canciones de mi alma. Desde que tengo catorce años. Cantando canciones como esta. Para cantar, canciones que llevo aquí, señores. Aquí en mi alma. modica muchas directrices. ¡Tiene la niñez a algunos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Muy bueno! ¡My man! En Salaf maths tiene NIHiii que no lo aprendes. ¡¡Amigo no! ¡ підстраїzie! ¡ел COPECIA! ¡Bravo! Gracias.